En el municipio de Jilotlán de los Dolores, ubicado en los límites entre Jalisco y Michoacán, el ejército mexicano aseguró un campamento de adiestramiento del crimen organizado. La Secretaría de la Defensa Nacional localizó un campamento de adiestramiento clandestino en la comunidad La Taberna. Los hechos ocurrieron cuando personal militar al efectuar recorridos terrestres motorizados y a pie en la mencionada localidad, logró asegurar lo siguiente. 1.500 cartuchos de diferentes calibres, 160 cargadores para diversas armas y 26 chalecos tácticos. Además, fueron asegurados 11 cascos de protección balística, 3 cascos sin protección balística, 3 chalecos con placa balística, 25 portafusiles, 3 pares de botas tácticas, 144 siluetas para prácticas de tiro, 9 enseres domésticos.